Fue el pueblo donde fueron desterrados él y su madre. Su madre murió tratando de proteger Sifa Belmnades. Que recordando el antiguo juego de la SNS de Castlevania III, cuando Trevor escoge el camino de derrotar a Drácula con Saifa, éste se casa con ella. Y Simon es el hijo, el fruto de la relación entre Sifa y Trevor. Pero acá ya le dan un nuevo origen a lo que vendría a ser la saga. Entonces, no sé si canónicamente esto lo estarán tomando como un reinicio, un reboot de la franquicia. Un poco complicado a veces si no terminas las partes y no lees los pergaminos que te dan. Porque en este juego tienes que recuperar unos pergaminos en el cual te dan pistas de cómo llegar al Señor Oscuro y los mismos pergaminos te enseñan técnicas, combinaciones o cómo utilizar un arma. Como por ejemplo, acá voy a agarrar un pergamino y acá van a explicar lo que es el funcionamiento básico de las armas secundarias. Obviamente que se siente un pez. Como les dije, cada scroll o cada pergamino incrementa la experiencia del nivel. El personaje va subiendo de nivel y va desbloqueando habilidades con el látigo o habilidades luchísticas. Como puede ser cubrirse, contraatacar fuerte, contraatacar débil, romper barrera o romper defensa. En ese aspecto está quedando lo que vendría a ser parte de lo que vendría viniendo desde el Symphony of the Night. Que cada vez que tú vas matando enemigos, vas subiendo de nivel. Pero acá, en el Symphony of the Night, sirve para comprar a veces con la experiencia ganada o el dinero ganado armas. Acá ganas lo que vendría a ser movimientos. Cada nivel que vas subiendo, vas liberando lo que vendría a ser técnicas. Técnicas luchísticas. Técnicas para atacar con el látigo, para que tus combinaciones sean más destructivas y más largas. Y puedas pasar el juego con total comodidad. Acá nos están dando los... Estamos en el pueblo donde estamos enfrentándonos a unos Gogu. Eso vendrían a ser unos zombies. Bueno, la tecnología zombie, antes de explicarlo eso, Gogu vendría a ser un zombie que ha sido corrompido por un poder oscuro y son sirvientes de, por ejemplo, un zombie es autónomo y es parte de una infección vírica como el Resident Evil. Pero eso no tiene que ver nada con este juego. Como iba diciendo, acá en este juego puedes utilizar armas secundarias como también unas armas no consumen lo que vendría a ser munición normal, sino vendrían a utilizar mana. Que es este... Una barra que está debajo del nivel de vida. La barra verde es la vida y la barra maría es de mana. Pero más adelante vamos a tener que utilizar el mana. Que nos van a indicar de qué manera. Llegamos al castillo de Drácula y... Vemos que nos cierran la puerta. Tenemos que buscar... Una manera de cómo llegar ahí. En sí, el juego tiene muchas trampas. Si te descuidas, puedes caer en una y morir fácilmente. Lo recomendable es ir con cuidado y tratar de... Tratar de no morir en el intento. Porque una simple caída de tan largo te mata. No es como los juegos de Cataluña. Es que tú caías de un... De un lugar totalmente alto, pero no morías. Acá sí es un poco más real el daño. Acá dice que para poder... Para tener a Simon... Usando el arma de Simon tienes que... Ay, ay, ay. Tengo que encontrar una habilidad... Más adelante que me ayude a llegar... Hasta este lugar. Todavía soy muy tierno para poder... Este... Desbloquear esa habilidad. Ya, necesito la... La cruz de combate para poder llegar a la plataforma. Por eso tengo que llegar a... Ya, listo. Tengo que seguir. Y... Uff... Este personaje... Muy misterioso. No hablan mucho de él, pero... Parece que está de nuestro lado porque nos empieza a guiar a través del castillo. Y nos da algunas pruebas... Algunas pistas de... Qué es lo que... Qué es lo que necesitamos para... Para llegar a cierto nivel. O a veces cuando nos trabamos nos sirve como... Un referente. Un referente. Un referente. Bueno... Estamos nadando y... Un referente. Un referente. Un referente. Un referente. No expliqué que... Este juego... Tiene dos finales. Un final normal. Y un final... Una cinemática extra que vendría a dar este... El final de cada uno de los personajes. Cuál es el destino que... Toman después de ver este... De haberse enfrentado. Para sacar este final... O esta cinemática secreta... Tienes que... Obtener el 100% del juego. O sea... Pergaminos. Y vendría... Los pergaminos de los soldados muertos. Y... Vendría a ser el pergamino de las... Del bestiario. Del diccionario bestiario que vendrían a ser... Todos los monstruos del bestiario, como dicen. Tendrías que... Obtener el 100% de todo para poder desbloquear ese... Ese final. Yo ya he jugado este juego anteriormente. Y ya desbloqueé lo que vendría a ser el final. Voy a jugarlo de una manera normal. No voy a... No voy a tener este... No voy a agarrar todos los secretos... Del juego para no alargarlo. Este... Voy a pasarlo de manera normal. Y después pasaré lo que vendría a ser este... La cinemática del... Del momento final. Porque ya como les dije, ya los tengo al cien por ciento. Estoy rejugándolo para poder hacer el streaming. Obviamente que lo he jugado en... La dificultad normal. Esta vez estoy tratando de jugarlo. Pero la dificultad difícil para poder este... Saber que diferencias son. Si hay otro camino. O si hay otras cosas referentes. O algo diferente en un juego. Porque la rejugabilidad de un juego. A veces la dificultad cuando se... Se aumenta. Como que hay una especie de... De diferencias con... Con las rutas. Esos ataques cargados. Bajan demasiada energía. Y como estoy en hard. Cualquier ataque me puede matar. De dos toques. Pues... Cuando estás en la dificultad normal. O en la dificultad de ahí. Si... Puedes aguantar harto golpe. Pero acá... Ah, ah, ah. Ahora no te perdonaré. Me golpeó el pequeño pescado. Y me ha golpeado. Me ha bajado casi casi. La mitad de... De mi vida. El mapa. Acá vemos la ubicación de... Cada uno de los ítems. Y... Hacia donde tengo que ir. El juego se graba constantemente. Según vayas parando. O... 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 Acá no puedo. Acá soy vulnerable a los golpes. Porque no puedo defenderme. Lo único que puedo hacer es huir. Ay, no toque más y adiós. Uy. Wow, qué jodidos están estos pescaditos. Y en el nivel normal no están tan jodidos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Salté antes de tiempo. Ese fue mierda. Ah. Y cada vez que vas utilizando habilidades para descubrir cofres secretos. Vas aumentando lo que vendría a ser la barra de vida. La barra de mana. Y la barra de... Lo que vendría a ser la munición. Que es muy importante para los enemigos. Muy bien, cómo era esto. No, por este lado. No, por este lado. Listo. Lo bueno de acá es que las armas secundarias las puedes tomar, las puedes dar con ataque cargado. Puedes cargar el arma secundario. Puedes cargar el arma secundaria y golpearlo con más eficiencia. Puedes atacar a los enemigos o matarlos de un solo tiro. Depende de alguien que le dé. Por lo general siempre las utilizo para... Las utilizo para... por lo general siempre las utilizo para... Las utilizo para... Cuando los jefes van a hacer un ataque cargado. Detenerlos o interrumpirlos. Que es muy efectivo a la hora de... De querer evitar un golpe crítico que te mate. Porque si, los jefes también hacen golpes cargados Y esos golpes cargados te pueden restar mucha barra de energía Y a veces hacen que se vuelva frustrante en el aspecto de que a veces Ellos si te golpean muchas veces De manera tan constante de que te pueden matar de dos a tres golpes Y tu con varios golpes te bajas Cierto, ahí eh, llegué a donde Ah, acá necesito el escalador, no tengo el escalador Así que me iré normalmente Se lo dejamos para más adelante Acá es lo que le digo, esta es la barra del mana Pero acá me dice que no puedo porque no tengo el espíritu que consuma el mana Y otra vez la encontré con el amiguito Él sabe muy bien quién es él A qué vino y cuál es su destino Porque él ha visto todo el destino de ambos, de toda la familia De las tres generaciones a través del espejo del destino No, 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 me veas Suzanne ¡Dammit! Eso no es suficiente. Necesito ver más. Es el maldito que es mi padre. ¿Está en el castellano? Estoy aquí con el mensaje de este mensaje. Quiero terminar el mal que regula aquí. ¿Estás en mi camino? Necesito recuperar esa arma. ¿Me ayudará a encontrarla? ¿Estás bien? ¡Dammit! Simon está exigiendo que le hable más porque él cree que sabe que es lo que le ocurrió a su padre. Tú no puedes pasar por acá todavía sobre la Cascada de la Muerte. Necesitas obtener un poder adicional para poder pasar. Adelante. ¡Dammit! 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 Y veamos, a ver, veamos el chat, no, uy, no me mato, pero si por lo general tu caes ese río de ácido y automáticamente pierdes, que raro, si en el nivel normal me mataba. A nivel difícil debería de una vez fulminarme, ¿no? Qué raro. Acá se viene la parte de Hardcore. Y acá lo bloqueamos lo que vendría a ser la primera habilidad.